y señores sean bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal favorito bep live show en entertainment batería en un 40 oye 39 por ciento ya está en 39 bueno aquí tenemos lo que es el genshin impact a 60 fps en lo que es el nuevo pues ipad mini no sexta generación 2021 el ipad más pequeño de apple pero no el más barato bueno un ipad que en los últimos días lo hemos traído al canal jugando con varias pruebas de rendimiento no jugando pop y jugando con mobile a rk free fire etc etc y ahora es el turno del genshin impact como ustedes pueden ver a 60 fps de una vez vamos a pasar al apartado de los gráficos para que ustedes puedan ver la calidad gráfica que por default nos pone el juego por default nos pone 30 fps tenemos la opción de 30 y 60 pero como ustedes ven en los demás ajustes por default eso es lo que te pone el juego por ejemplo la sombra no la pone en media la resolución no la pone en high visual effects en high detalles del del alrededor no de del ambiente en high el motion blur hay gente que le gusta desactivarlo a mí me gusta ponerlo en high y bueno básicamente lo más alto pero yo por temas de batería y calentamiento yo siempre recomiendo poner la mayor parte de las cosas en medio por ejemplo la resolución en medio el visual effects en medio todo eso para que el dispositivo pues no se sobrecaliente tanto y nos dé lo que queremos unos 60 frames más estables como ustedes pueden ver que igual ya como teníamos los ajustes los frames van estables pero como ustedes saben este juego que se ve en una tablet muy pequeña o sea este ipad son 8.3 pulgadas no es lo más pequeño del mundo pero aquí no importa tanto como que tú pongas los gráficos en alto o en medio porque no se va a notar mucho la diferencia pero yo para el tema de este vídeo lo voy a poner como estaba por default que era high no esto era medium la sombra era en visual effects high y ese effects quality en high creo yo octava en medium y environment estaba en high bueno vamos a dejarlo así no esto estaba en high exacto así exactamente como yo le digo o sea quizá en el vídeo ustedes no lo van a notar pero presencial tampoco es que se nota mucho la diferencia entre calidad de gráfico baja media que al final del día es la misma vaina pero si los 60 fps algo hay que decirlo games in impact es un juego que en ios es la puta hostia loco sus 60 fps no no se negocian obviamente hay momentos que pueden bajar porque hay algo que la gente la gente hay y la de abro es normal que la que o sea si la de una computadora que se yo en una consola que va a ser en un ipad un dispositivo que tenemos todos los micro componentes todo pegado a uno al lado del otro o sea es algo como que que te digo que te digo pero bueno vamos a ver que saben que el game sin impact en un juego que es un juego de tacos bro donde encontramos enemigos y mira que el game sin impact tiene una comunidad grande yo conozco personas que le gusta este jueguito pasa que uno pues pero porque te escondes ween toma 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 eso si los 60 fps no se negocian y otra cosa es la calidad gráfica como se ve en este ipad y siempre en ellos en general el juego se ve súper bien a diferencia de android que hemos traído al canal que el juego en android hay algunos juegos que en android y yo esto nota la diferencia gráficamente por ejemplo games in impact por ejemplo el pro evolution soccer sobre todo el pro evolution soccer en un juego donde tú no te esa diferencia de pinga en ios parece que tú estás jugando en un playstation 1 y en 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 android verdad parece un playstation 1 y en ios parece play 5 o sea una diferencia de pinga mi loco o sea no morimos todito toma 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 ahí está mueran perros ahora bien especificaciones de este ipad bueno un ipad con una pantalla de 8.3 como ustedes han podido ver es el ipad más pequeño que tiene apple en su catálogo procesador a 15 bionic el mismo procesador que nos encontramos en el iphone 13 13 pro y 13 pro max que lo trajimos al canal cuando salió y también el nuevo iphone se tercera generación 2022 pues comparte este mismo procesador que también lo estamos trayendo al canal pueden ir a la lista de reproducción tanto del ipad como del iphone se como del iphone 13 4 gigabytes de memoria ram y 64 de almacenamiento quizás este podría ser el punto más flojo 64 de almacenamiento en 2022 si es poco para muchos usuarios pero olvídate que apple antes era 32 que te daba en versión base ya por hoy en día no te vende ipads con 32 lo tenía con con el octava generación creo o el séptima que la versión base de 32 pero ya a partir de la octava o el novena el novena así lo tenemos en el canal ya es 64 ya la próxima versión de este ipad es la de 256 que en vez de 500 dólares como cuesta este te cuesta 650 ya un precio un poquito peligroso porque por 50 dólares menos es decir 600 599 tú tienes el ipad el quinta generación 2022 que te viene con el procesador m1 es que ya esté a 15 bionic en la puta hostia si súper potente pero estamos hablando del m1 que es un procesador más potente aún entonces si son bobitos de la vida este tipo de aquí siempre se me dificulta matarlo loco porque la sensibilidad la sensibilidad es muy alta uff lo maté pero se quedó arriba yo puedo su vida me vea pero yo puedo subir y yo pasando trabajo loco bien otra cosa también que me gusta de este ipad es el tema de del sonido como ustedes pueden ver a volumen máximo quizás se va a escuchar un poquito mal por el tema del micrófono porque lo tengo muy cerca pero se escucha súper bien para hacer un ipad tan pequeño tan compacto que como ustedes pueden ver bien la palma de mi mano sea súper súper pequeño y es cómodo para jugar no te voy a decir que para todos los juegos es la mejor opción porque hay juegos como call of duty tal que tú necesito una pantalla grande o sea para mí es más cómodo pero para este tipo de juego así como el asfalt el genshin impact va muy bien hoy 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 me morí ahí está rascengal bala bala bueno si tú hay un momentico donde los frames pueden bajar así como pero después nada que ver por eso yo siempre recomiendo bueno vamos a bajar los gráficos un ejemplo de resolución lo ponemos un medio la sombra medio visual effects medio sfex cual y medio enviro mendito medio que hay que reiniciar el juego pero bueno y ahí igual nos va a 60 frames pero como te digo gráficamente tú no nota la diferencia sano no se nota no se nota o por lo menos yo que no juego genshin impact pero quizá el que lo juegue mucho puede notar algo yo noto lo mismo pero eso sí para jugarlo en calidad de gráfico alto como ustedes han podido ver lo maneja muy bien los 60 fps como yo digo este juego siempre va muy bien en ios así que al final señores batería en un 33 por ciento creo que empezamos fue en 40 no me acuerdo 39 6 por ciento en nueve minutos de vídeo obviamente estamos jugando con brillo al máximo y este es un jueguito que pesado sea exige entonces vale la pena vale la pena vale la pena también puede darte la vuelta por el canal y buscar genshin impact en el ipad novena generación que es un ipad que te cuesta 200 dólares menos que este o 180 dólares menos que éste y genshin impact va muy parecido por no decirte que igual así que bueno esto ha sido todo señores por este vídeo yo espero que les haya gustado como siempre no olviden comentar suscribirse a dar su like activar la campanita de notificaciones y eso ha sido el genshin impact en el nuevo ipad mini fácilmente un 9.5 de 10 sin pensarlo mucho calentamiento para nada o sea aquí está un poquito caliente pero nada mi loco nada nada que ver nada que ver así que nada check it out y hasta la próxima bye bye